Jueves 5 de agosto de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué tremendo evangelio nos regala la liturgia hoy! Vamos con tres mensajes. Primero, ¿Quién es Jesús para ti? Segundo, Dios Padre se te revela. Tercero, el poder del infierno no derrotará a la iglesia. Vamos con el primer punto. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero aclarar que esta pregunta es un tanto engañosa. Y digo que es un tanto engañosa porque pareciera que Jesús pudiese ser personas distintas dependiendo la subjetividad de cada uno. Entonces, Jesús para ti puede ser un revolucionario. Jesús para ti puede ser simplemente un judío marginal. Jesús para ti puede ser el Hijo de Dios. Jesús para ti puede ser, qué sé yo, finalmente el Mesías. Pero resulta que lo importante no es quién es Jesús para ti, sino quién es Jesús en realidad. No es la imagen de Jesús la que se debe ajustar a mi criterio, a mi antojo, a mis ideologías o al tiempo en que vivo, sino mi cabeza, mi mente, mi corazón, mi inteligencia, todo mi ser, el que se debe ajustar a Jesús. A Jesús tal como nos lo revela la Escritura. Y yo creo que en el fondo de la pregunta que Jesús hace a sus discípulos está esto. Primero pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces empezaron a contestar, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, que otro de los profetas. Pero Jesús va más al fondo y dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En el fondo, lo que está diciendo el Señor es, ustedes que me conocen, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto mis milagros, ustedes que han escuchado mi palabra, ustedes que me han visto caminar sobre las aguas, resucitar muertos, multiplicar panes, ustedes ya tienen los elementos necesarios para saber quién soy yo. Y aquí es que contesta Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, que quede muy claro, si queremos en realidad saber quién es Jesús, entonces debemos remitirnos a su enseñanza, debemos remitirnos a su obra, debemos remitirnos a lo que la palabra nos enseña, para no hacernos imágenes distorsionadas de Cristo, amaneadas a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a nuestro capricho, sino entender en realidad quién es Jesús, tal como lo enseñan las Escrituras y tal como la Iglesia nos lo muestra, a través propiamente de las Escrituras y su interpretación. Sin embargo, sí hay un carácter subjetivo en la pregunta, y es que yo puedo entender racionalmente quién es Jesús, y lo puedo entender como Dios encarnado, como el Verbo del Padre, como la Segunda Persona de la Trinidad. Objetivamente hablando, puedo entender quién es Jesús, y sin embargo, necesito de todas maneras entablar una relación con Él. En ese orden de ideas, la pregunta, ¿Quién es Jesús para ti?, asume significado, porque aunque yo entienda desde la cabeza quién es Jesús, la pregunta es, en mi vida, en mi realidad, en mis necesidades, en mis circunstancias, ¿cuánto significa Jesús para mí? En el momento de tomar decisiones, ¿cuán importante para mí es la enseñanza de Jesús? En el momento en que me encuentre ante la tentación, ¿quién es Jesús para mí en ese momento? ¿Alguien que utilizo, como se utiliza un bombero, en el momento en que la casa se está incendiando y lo llamo para que venga y apague el incendio y luego se vaya? Es decir, ¿un ser que viene a resolverme dificultades o de verdad Jesús es el centro de mi vida, lo más importante, lo más valioso, Él es el número uno en mi corazón? ¿Quién es Jesús para ti? Sí, el Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. Segundo, Dios Padre se te revela. Vemos la respuesta que Jesús le da a Simón Pedro después de que éste le reconoce como el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi Padre que está en el cielo. Dios Padre se te revela. Con esto quiero decirte que, aunque seas muy inteligente, aunque hayas leído mucho, aunque lleves años en la iglesia, años como catequista, años en tu movimiento, aunque llevemos años en grupos de oración o movimientos, es finalmente el Padre el que nos termina revelando a su Hijo. Y es el Hijo el que nos termina revelando al Padre. Es decir, no es un proceso propiamente intelectual, no es un proceso del tiempo que llevo en la comunidad, sino que es una revelación de Dios. En este sentido, es un regalo gratuito de Dios. Porque si solamente fuera un producto de mi inteligencia y yo deduzco quién es Jesús, entonces solamente los inteligentes tendrían acceso a Jesús. Pero Dios revela a toda la humanidad a su Divino Hijo. Y esto es maravilloso porque no es mérito mío, no es producto de la carne, de los huesos, es decir, de mi inteligencia, no es producto de la humanidad, es producto de un regalo, de un Dios que se me da gratuitamente y al que yo debo acoger con corazón abierto, obedeciendo con mi fe. Dios se me revela y yo pongo mi voluntad, mi entendimiento, lo postro ante Él en un acto de obediencia, en un acto de fe. Dios se te da gratuitamente. Tú lo quieres recibir. Dios no te pide más que un corazón dispuesto. Tú quieres que Él se revele en tu vida. Dile al Señor, quiero. Ven, Padre Celestial, revelame a tu Hijo. Quiero. Y verás cómo tu vida cambia radicalmente. Tercero. El poder del infierno no derrotará a la iglesia. Este es el pasaje donde el Señor promete que edificará su iglesia en cabeza del apóstol San Pedro. San Pedro fue el primer papa. Primero de los 266 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco, que ha tenido la iglesia. No es el papa el que edifica la iglesia. Es Cristo el que edifica la iglesia, pero la edifica sobre esta roca, sobre Pedro. Y nosotros tenemos que entender que el Señor no prometió que la iglesia no sería atacada por el infierno, no sería atacada por las huestes del mal. Lo que nos dijo es que el infierno no la podrá derrotar. Pero claro que a lo largo de estos más de 2000 años hemos visto cómo la iglesia es atacada, cómo han intentado acabarla. La cantidad de mártires que ha tenido la iglesia es muestra precisamente de ello. Y sin embargo tenemos la certeza de que el Señor no abandonará a su iglesia. En un momento particularmente difícil para la iglesia, es necesario volver a aferrarnos a esta promesa. Las puertas del infierno, el poder del infierno no derrotará a la iglesia. La atacarán, sí, pero no la derrotarán, porque es el Señor finalmente el que conduce su iglesia. A nosotros nos corresponde orar por nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia, purificar nuestra iglesia en primer lugar con nuestra santidad. Por supuesto también denunciando aquello que dentro de ella no corresponda al plan de santidad que Dios tiene trazado desde antiguo para ella. Pero el primer paso es nuestra propia santidad. Los santos reforman la iglesia con su santidad de vida. No con el sisma, no con la herejía, no con el señalamiento y la generalización, sino con la santidad de vida. Repito, claro que debemos denunciar aquello que está mal. Y claro que la iglesia necesita hoy purificación, y no solo en el clero, sino fundamentalmente en nosotros. En una ocasión preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, ¿qué sería según ella lo primero que se debería cambiar en la iglesia? Ella respondió, usted y yo. En otras palabras, es nuestra santidad de vida el primer paso de purificación de la iglesia. Recordemos entonces, primero, ¿quién es Jesús para ti? Segundo, Dios Padre se te revela. Tercero, el poder del infierno no derrotará a la iglesia. Compromiso. Vamos a orar el Santo Rosario de hoy, pidiendo especialmente por la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.